Zelensky derriba un avión con 65 prisioneros ucranianos. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado el derribo de un avión militar ruso que transportaba a soldados ucranianos destinados a un intercambio de prisioneros, previamente acordado con el gobierno de Kiev. La aeronave fue destruida por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la zona de Lipsy, en la región de Kharkov, utilizando un sistema de misiles antiaéreos. A pesar de un acuerdo previo, el régimen de Kiev llevó a cabo este acto, buscando culpar a Rusia por la destrucción de sus militares. Con este acto terrorista, el liderazgo ucraniano ha demostrado su verdadero rostro, mostrando indiferencia hacia la vida de sus ciudadanos. A bordo del avión se encontraban nueve miembros de la tripulación, acompañantes rusos y 65 soldados ucranianos. Moscú informó que todos los ocupantes perdieron la vida en el atentado. Maduro sugiere a Ecuador no abrir sus puertas a Estados Unidos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aconsejó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Novoa, que evite la presencia militar de Estados Unidos en su país, tras la visita de una delegación de funcionarios estadounidenses a Quito, con el objetivo de establecer colaboraciones en el ámbito de la seguridad. Así, presidente de Ecuador, que permitir que el Comando Sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador y establezca una base militar otra vez en Ecuador es un error histórico y no soluciona la situación. Si usted quiere hablar de experiencia exitosa, hablemos, presidente de Ecuador, presidente Novoa. Maduro destacó que el Comando Sur de Estados Unidos no contribuirá a la paz ni a la seguridad en Ecuador, sino que intensificará el caos, la violencia y el narcotráfico. Asimismo, ofreció a su homólogo ecuatoriano seguir el modelo venezolano, que implica utilizar las propias fuerzas y recursos del país sin injerencias extranjeras. Morena lidera las encuestas a la presidencia de México. A cinco meses de las elecciones presidenciales en México, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, lidera las preferencias de voto en la población, con una diferencia de más de 30 puntos porcentuales sobre Xochitl Galvez, candidata de la coalición de partidos opositores. Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México. Todas las encuestas han posicionado a la candidata del partido gobernante Morena con una amplia ventaja. La encuestadora Poligrama registró un 62.3% de intención de votos favorables a Sheinbaum, seguido por Xochitl Galvez con un 31.5% y lejos de ambas, el candidato Jorge Maynes con un 6.2%. La encuesta de México. La encuesta de México. La encuesta de México.